El tren del Pacífico de Nicaragua, donde miles de personas tuvieron la oportunidad de viajar en sus vagones, hoy solo queda el recuerdo y el anhelo de muchas que escucharon su estruendo al pasar por sus casas. Una de las estaciones del ferrocarril está en Ginotepe, cabecera departamental de Carazo, que también fungió como centro de comercio. Fundado bajo la administración del ex presidente Pedro Joaquín Chamorro, se contrató al comandante Beckford Clapperton para que construyera el ferrocarril desde Monkey Point hasta el realejo Chinandega. En 1878 iniciaba la construcción del proyecto a un costo de 200 mil dólares. Sin embargo, durante el gobierno de Doña Violeta Chamorro, se procedió a desmantelar el ferrocarril pacífico. Hoy en día, tratando de rescatar las partes históricas de cada ciudad, se procedió a remodelar esta antigua estación, dándole un toque más turístico y atractivo para los visitantes y que así conozcan un poco más de la historia. El recorrido de aquí era de aquí hasta de Llampa, de Ginotepe a Masaya, Catarina, Managua, ahí a San Blas, y de ahí ya seguía de viaje para Managua. Cuando venían aquí, aquí se hospedaban porque aquí era de dos plantas. ¿De dos plantas? Dos plantas, sí. Arriba eran camarotes, vano, eran camarotes, porque aquí venían todos los de la Padilla, venían de Masaya, venían de Granada, venían de Nagarote, venían de León. Y así pues venían todos, aquí se reunían todos. Todavía quedan vestigios de aquellas casas que sirvieron de albergues para los trabajadores. Muchos recuerdan a lo lejos aquel pitido del tren, a como nos cuenta Julio César Vega, uno de los trabajadores del ferrocarril. Son muchas las historias que se cuentan, y todas van acompañadas con alegría y con nostalgia. Bueno, éramos un comodín nosotros ahí, de todos. Nos mandaban a pegar carros, me mandaban de hacer letras, unos manifiestos que le llaman. Me mandaban a ayudar al conductor, que el conductor es un jambú, ¿verdad? Y ahí le llaman conductor, y ahí debe ser tiquetero, porque vende tiquetas. ¿Verdad? Y entonces ellos dicen que es conductor, no es conductor, yo le dije, pero como así le daba la palabra, le daba el ferrocarril, y bueno, anduve todo eso, aprendí a andar en las máquinas que me enseñaron, y yo agarré máquinas. Pero no, pues que temporada, este, pido, no, relaciones, así, cuando íbamos en viaje, nada más. De cuando miro ferrocarriles en la película me acuerdo mucho, y entonces hay veces, esta me dice, ahí va tu tren, me dice. ¿Le dan holtasia? Pues sí, me dice, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo, y me entra no sé qué. Pues, estoy sincerca. Pero en el ferrocarril me parece que voy a ir mañana, pasado mañana, otra vez a trabajar, pero ya no me acepto, porque ya tengo 78 años. Porque he trabajado, y me traía cosas del lado de León, del chapce, todo eso. Entonces él me traía que leña, que friole, o cosas, pues, para la casa. Entonces él me venía cargando unos grandes palos de leña, y me venía de él, y de todos esos lados. En ese tiempo estaba trabajando un viejito que ya murió, trabajó 70, 60 años del ferrocarril. Este trabajó como, creo que era, prenero, prenero, que le dicen a León que pegan los trenes, así. Porque ya tenemos una práctica preciente, ¿no? Ahora ya remodelada la estación, cuenta con seguridad, siempre conservando el estilo clásico. Cuando, en ese tiempo, yo te voy a decir, más o menos en el tipo 74, el pasaje costaba unos 50, y era en este lugar donde se compraba el boletito, y se montaba uno allá en el tren, y a veces hacían viajes de paseo, pues. Y la mayoría también era de transporte, como transporte colectivo. Hoy en día, la ruta del tren está disponible para todos los que quieran conocer, y saber más de esta historia, que es parte de nosotros, y de Nicaragua. Este es un reporte de Eliezer Blas. Eliezer Blas